...nuestro viaje nos lleva a Zueros... ...uno de los pueblos más pintorescos de Andalucía... ...en el límite entre la campiña... ...y las montañas del sur de Córdoba... ...nos disponemos a recorrer una tierra... ...que siempre sorprende al viajero... ...un destino en el que conoceremos... ...algunas de las cuevas del entorno... ...con estalactitas y estalazmitas... ...formadas durante miles de años... ...pasearemos por un geoparque... ...en el que aflora las formaciones... ...del antiguo mar de Tetis... ...perfectas para el senderismo y la escalada... ...nos adentraremos en un castillo... ...con más de diez siglos de historia... ...y degustaremos los sabores tradicionales... ...de esta sierra. Sueros, protegido por los macizos... ...que se adentran en el parque natural... ...de las sierras subbéticas... ...tienen su entorno natural... ...a su mejor aliado... ...desde aquí... ...domina el mar de olivos... ...que se extiende a sus pies. Habitado desde tiempo inmemorial... ...su privilegiada situación estratégica... ...hizo que viviera su etapa de esplendor... ...en época musulmana... ...que se deja ver... ...entre sus empinadas calles... ...de casas blancas... ...repletas de recovecos y curvas. El castillo de Sujaira... ...es el edificio más antiguo... ...y emblemático de Sueros... ...es de la época califal... ...y está situado en el centro neurálgico... ...de esta localidad... ...junto a la iglesia de los Remedios... ...del siglo XVI. El castillo de Sueros... ...es del siglo IX... ...de origen árabe... ...lo construyen los manuinsis... ...y le van a poner de nombre Suaira... ...que significaba... ...peña, roca, inexpugnable... ...así era... ...este castillo no se conquistan... ...los árabes se rinden... ...en 1241... ...los caballos de Fernando III... ...se hacen con él. El castillo ha tenido múltiples transformaciones... ...a partir de ese momento... ...y perdió buena parte de su estructura original... ...hasta nuestros días... ...han llegado los restos de lo que fue... ...un palacio renacentista. En 1290 el castillo pasa... ...se de los Fernández de Córdoba... ...que son los que lo van a reconstruir... ...en Castillo Palacio... ...son los que van a vivir aquí realmente... ...la torre que tenemos detrás mía... ...es la torre árabe... ...y el mirador que se ve al fondo... ...era parte del recinto fortificado del castillo... ...por eso se llama el mirador de la villa... ...y la parte que hay abajo... ...sería el patio de armas... ...esta torre de aquí sería árabe... ...pero se reconstruye... ...por los Fernández de Córdoba... ...y esa parte del fondo que está destruida... ...también se reconstruirá... ...ahí estaría la torre del homenaje... ...que nos ha llegado a nuestros días. Continuamos nuestro viaje... ...para adentrarnos en las entrañas de Zueros... ...en una de las joyas naturales de Andalucía... ...la Cueva de los Murciélagos... ...se trata de una cavidad de singular belleza... ...situada a pocos kilómetros de la localidad... ...conocida en toda Europa... ...por su importancia como yacimiento arqueológico. Tras atravesar una entrada estrecha... ...nos sorprenden las enormes dimensiones de su interior. Nos encontramos en la primera sala... ...que la conocemos como el vestíbulo de la Cuba Grande... ...y este es el lugar que eligió el hombre de la prehistoria para vivir... ...esta Cuba estuvo habitada desde el Neolítico... ...y vivieron aquí por dos motivos fundamentales... ...el principal... ...si volvemos a mirar hacia la entrada... ...nos damos cuenta... ...que nos encontramos en la única parte de la cueva... ...donde ellos podrían ver... ...y hasta aquí llega la luz natural... ...la luz del sol... ...pero a partir de esos escalones ya no se ve nada... ...y los otros dos motivos... ...es porque estaban más cerca de la entrada... ...podían escapar si tenían algún problema... ...y las temperaturas son más agradables". Mientras descendemos contemplamos... ...algunas de las pinturas rupestres... ...donde abundan las representaciones esquemáticas... ...de cabras hispánicas... ...una especie que aún vive en la zona... ...en el recorrido... ...el viajero va descubriendo... ...las caprichosas formaciones... ...creadas por la filtración del agua en la piedra caliza... ...un bosque de esculturas pétreas... ...repletas de huecos... ...en los que descansan los habitantes... ...que le dan nombre a esta cavidad... ...los murciélagos. Nos encontramos en la sala de las formaciones... ...la del techo, estalactitas... ...la del suelo, estalagmitas... ...la columna, es la unión de la estalactita... ...con la estalagmita... ...y estas, banderas o banderolas... ...solo existen en cuevas con corrientes de aire... ...esta cueva rucacaliza... ...igual que la sierra subbética... ...el carbonato cálcico... ...es el principal componente de la rucacaliza... ...que es el que hace que en contacto con el agua... ...se formen las distintas formaciones... ...el viento, muchos factores... ...con que varía un solo elemento... ...ya variaría el crecimiento de ella". En la profundidad... ...junto a la formación más singular de esta cueva... ...conocida como espárrago... ...reposan los restos de un hombre de la prehistoria... ...cerrado a las visitas... ...para asegurar su conservación. De vuelta a Zueros... ...nos disponemos a degustar... ...uno de sus productos típicos... ...los quesos... ...en especial el de cabra... ...en una de las queserías... ...donde se trabaja de manera tradicional... ...y que se suma... ...a la variada oferta de restauración de la zona. "...nuestros quesos están hechos... ...con la leche que traemos de nuestra propia granja... ...y otros ganaderos... ...que también son todos de la Sierra Subbética... ...nuestros quesos están todos elaborados... ...de forma artesanal... ...para mantener así el estilo... ...y la tradición de aquí del Parque de la Sierra Subbética". También es posible degustar... ...diversos platos... ...en los que este producto forma parte fundamental... ...de los fogones de la zona. "...nuestro restaurante ofrece una cocina tradicional... ...con productos de la zona, sabores de nuestra zona... ...sobre todo pues de nuestros quesos... ...nuestra cocina está elaborada a fuego lento... ...con productos y carnes de nuestra tierra... ...como por ejemplo nuestro típico flamencobo... ...de lomo de cerdo... ...es una oportunidad para poder degustar... ...los sabores de un entorno único... ...una zona rodeada de olivos". Las propuestas de alojamiento en Zueros son variadas... ...en nuestra ruta nos adentramos... ...en una de las casas señoriales de esta localidad... ...que ha tenido diferentes usos... ...a lo largo de su historia. "...nos encontramos en un hotel rural... ...situado en el pueblo de Zueros... ...en pleno casco urbano... ...un hotel que guarda perfecta armonía con el entorno... ...con el estilo de construcción típico de la zona... ...y del pueblo de Zueros... ...y que está construido sobre lo que fue... ...una antigua casa-palacio del siglo XIX... ...reconvertida posteriormente... ...a principios del siglo XX... ...en cuartel de la Guardia Civil. Se han intentado conservar... ...todos los elementos tradicionales... ...es un sitio muy tranquilo... ...ideal para despasar unos días de descanso... ...en pleno contacto con la naturaleza... ...y lejos de la rutina cotidiana". Precisamente en Zueros... ...el turismo activo... ...es uno de los principales atractivos para el viajero. Muy cerca de la Cueva de los Murciélagos... ...existen algunas paredes de roca perfectas para escalar... ...como esta, a la que se accede por el camino... ...del antiguo Viacrucis de la localidad. Para comenzar a escalar, lo primero que vamos a hacer... ...es que el primero que sube, en este caso el monitor... ...váis colocando la cuerda... ...váis viendo cómo utilizamos unas cintas... ...unas cintas con unos mosquetones... ...que vamos colocando en unas chapas que hay en la pared... ...y ahí enganchamos la cuerda... ...una vez que la cuerda ya está puesta arriba... ...ya pueden empezar a subir los segundos. Vaya vez que está una actividad bastante segura... ...muy divertida y que vaya a disfrutar un montón. Es una actividad emocionante... ...ascender y descender... ...rapelando por una de las paredes... ...que se encuentran en este Geoparque Mundial... ...de la Unesco... ...que tiene una extensión... ...de 32.000 metros cuadrados. Tras esta experiencia... ...nos dirigimos al cercano cañón... ...del río Bailón... ...aquí afloran... ...los fondos del antiguo mar de Tetis... ...que discurría por esta zona... ...hace 150 millones de años. El paisaje cárstico de la Subbética... ...nos regala paredes... ...picos y tajos de roca caliza... ...en los que resulta complicado caminar. Otro de los alicientes que encontramos... ...es la posibilidad de ver con cierta facilidad... ...cabras montesas... ...que han vuelto a esta zona... ...después de varias décadas. Continuamos el paseo... ...hacia el cañón... ...atravesando las pequeñas praderas... ...que antiguamente se destinaban al cultivo... ...comenzamos el descenso... ...junto a la Cueva del Fraile... ...llamada así por la figura de piedra... ...formada de manera natural... ...que preside la entrada. En estas sierras... ...además de las cabras montesas... ...pastan los rebaños de cabras tradicionales... ...guiados por un pastor. Estaréis preguntando dónde está el río... ...pues la verdad es que este río... ...es un río muy estacional... ...hay épocas del año... ...cuando llueve... ...que a los dos días de la lluvia... ...el río baja bastante crecido... ...sin embargo como esta zona... ...es una zona de caliza... ...que filtra mucho... ...pues en cuanto pasa la lluvia... ...al momento... ...deja de aparecer el agua en superficie... ...eso sí, en superficie... ...pero el río... ...continúa sus cerrarios. Durante el descenso... ...descubrimos nuevas cavidades naturales... ...y se pueden observar... ...varias bandadas de aves. A nivel faunístico... ...encontramos muchas especies diferentes... ...luego en tema de aves... ...es una zona de aves rupícolas... ...aves de roca... ...bastante, bastante ricas... ...se encuentran también muchos grupos... ...de choas piquirrojas... ...se diferencia muy bien... ...porque es un pájaro de tamaño medio... ...con el pico bastante largo... ...y de un color rojo muy llamativo... ...se lanzan sobre todo cuando hay viento... ...se dejan caer... ...y en un momento cierran la ala... ...y caen picados... ...y luego los más grandes que tenemos aquí en esta zona... ...son los buitres leonados... ...se diferencian porque es un ave enorme... ...cuando los veis volar... ...plácticamente no mueven la ala... ...van planeando... ...y son unos buitres... ...que se encuentran por esta zona... ...porque aquí el cañón es perfecto para ellos". Desde aquí... ...podemos divisar... ...una última imagen... ...de Zueros... ...y de su castillo... ...entre las márgenes del río Bailón... ...un lugar... ...con muchos atractivos... ...para descubrir y disfrutar... ...de la naturaleza y de la historia. Zueros tesora una riqueza única... ...una oportunidad... ...para descubrir... ...un destino sorprendente... ...repleto de historia... ...y un entorno privilegiado... ...en el que la naturaleza... ...ha moldeado hermosas cuevas y senderos... ...es un refugio de la subbética... ...una tierra... ...asombrosa... ...abierta al mundo. ¡Suscríbete al canal!